¿Qué tal? Mi nombre es Jimena, soy médico veterinario y hoy les voy a hablar sobre algunas recomendaciones para la alimentación en Tucuyo. Para ellos es muy importante la suplementación de vitamina C, ya que carecen de la enzima que les ayuda a sintetizarla, que es la L-bulonodactona oxidada. Para esto, lo mejor es que les proporcionemos algunas frutas y verduras, como el pimiento rojo o el pimiento verde, así como el kiwi o el brócoli. Pero si queremos el que tiene mayor concentración de vitamina C, es el perejil. Para desgastar sus dientes, yo les recomiendo que les den pedacitos de zanahoria. Todos estos frutas y verduras, es importante que antes de proporcionárselas, sean desinfectadas y lavadas, para evitar otro problema. Si estás pensando en tener algún animalito de compañía para tus niños, esta es muy buena opción, son muy juguetones y cariñosos. Recuerda siempre acudir a tu veterinario si tienes alguna otra duda y nos vemos en la siguiente capa. ¡Gracias!